Polimarch Latino Pide candena, pide candena, pide candena, me fui, danza, golpe de cintura hasta que enseñe la tanga, porque mi ritmo sabroso nunca se me tranca, yo quiero que sudes te lo digo a la franca, venga, sacude, arranca. Quiero que la niña mueva, que le ponga a tela, que me ponga a tela Quiero que la niña mueva, que le ponga a tela, que me ponga a tela Vuelvete Mike, que ya llegó tu país, que lo que hay, solo quiero que tú te pongas ahí Ay, 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 dame lo que quiero, que me desespero, que a mí se me paran hasta los pelos Suda, ese cuerpo quiero que sacudas, demuestra que todo tú no tienes ya verduras Sandungueo, perreo, rapreteo, bien duro, mami, yo, tabufeo Bájame lo nena, comienza el mecaneo, súbelo sin medio y baila como yo deseo Entrégate, caray, yo estoy que boto fuego, ay, na' más Soga que lo quita, yo te tengo chula, agítate, que aquí seguimos a cien Vos te es la niña que venimos a romper, lúcete, que te olvidas, yo te quiero ver Alborotate que río y yo estaré, hey Quiero que la niña jueva, que le ponga la tela, que le ponga la tela Quiero que la niña jueva, que le ponga la tela, que le ponga gola ¡Qué talón! ¡Aló! El chombo tiene un nuevo paso con el celular, con el celular, vaya. El chombo tiene un nuevo paso con el celular, con el celular. El chombo tiene un nuevo paso con el celular, con el celular, vaya. El chombo tiene un nuevo paso con el celular, vaya. El chombo tiene un nuevo paso con el celular, vaya. El chombo tiene un nuevo paso con el celular, vaya. El chombo tiene un nuevo paso con el celular, vaya. El chombo tiene un nuevo paso con el celular, vaya. Si tú tienes tu celular, ese paso te voy a enseñar, sí, solo quiero que lo aprendas bien, pa' que lo puedo mirar a bailar. Si tú tienes tu celular, ese paso te voy a enseñar, solo quiero que lo aprendas bien, pa' que lo puedo mirar a bailar. Celulares afuera, celulares arriba, celulares arriba, celulares en la oreja y digo, aló, 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 aló. And now for my next number, chamba, I'd like to return to the classes. Tú y yo vivimos un amor feliz, pero al tiempo todo terminó. No sé cómo hacer para que entiendas que en mi vida existe otro, ni te vistas que no vas. No quiero verte aquí, tú no me dejas vivir como un pobre perdedor, ahora vienes tras de mí. Déjame en mi paz y no me llames más, no quiero irte a dar, ya no te quiero. Y ni me busques porque ahora yo me fui, igual puedes vivir sin mí. No quiero verte aquí, no vuelvas, déjame vivir, ya no te quiero. No quiero verte aquí, tú no me llames más, no quiero irte a dar, ya no te quiero. No quiero verte aquí, tú no me llames más, no quiero verte aquí, tú no me llames más. No quiero verte aquí, tú no me llames más, no quiero verte aquí, tú no me llames más. No quiero verte aquí, tú no me llames más, no quiero verte aquí, tú no me llames más. Mami, te presento a Pirulo, como el ma y ninguno, mueve y veinte pa' acá, que te va a gustar. Mami, te presento a Pirulo, como el ma y ninguno, mueve y veinte pa' acá, que te va a gustar. Wiki waka, wiki waka, wiki waka, wiki pirulo. Wiki waka, wiki waka, wiki waka, wiki waka. Pirulo aquí, pirulo allá, poquito alante y poquito atrás, yo sé que a ti te va a gustar, pero a tu amiga le va a encantar. Si quieres más, tienes que hablar, porque el Pirulo siempre tendrás. Así que nena, ponga a bailar, el piruleo va a comenzar. Mueve, mueve el tuyo, mamita, muévete con Pirulo. Mueve, mueve el tuyo, mamita, de aquí, pa' allá, de allá, pa' acá. Mueve, mueve el tuyo, mamita, muévete con Pirulo. Mueve, mueve el tuyo, mamita, de aquí, pa' allá, de allá, pa' acá. Mami, te presento a Pirulo, como él, no hay ninguno. Mueve el tuyo, mamita, de aquí, pa' acá, que te va a gustar. Lo meto, lo saco, lo meto, lo saco, lo meto, lo saco, lo meto, lo saco. Lo meto, lo saco, lo meto, lo saco, lo meto, lo saco. Y entonces me arrebato. Yo lo meto, yo lo saco, 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 yo lo meto, yo lo saco. ¡Ay! Te meto y que saco, te meto y que saco, bellaco, te meto y que saco, bellaco. Te meto y que saco, y si quieren saber que meto y que saco, ablaba de mi pie dentro del zapato, y como ya crecí me quedé apretado. Ya lo sabía yo, que eres un mal pensado. Lo meto, lo saco, lo meto, lo saco, lo meto, lo saco, lo meto, lo saco. Mi estilo es de fino y no del barato A la gata le gusto por ser bellaco Y si quieren locura, aquí hay parato Dena, cuando te veo, yo me arrebato Te meto y que saco Te meto y que saco Bellaco, te meto y que saco Te meto y que saco Yo lo meto, yo lo saco Yo lo meto, yo lo meto, yo lo saco 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 El abuelito, let's go Arriba, arriba Arriba y la baño, arriba Arriba, arriba Arriba y la baño, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba El que no brinque es loca el que no brinque loca, el que no brinque loca y me agarra la pel… Empúa, empúa, empúa latino empúa, empúa, empúa latino empúa. Empúa, 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 puñate puñete puñete puñete, mas arriba 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 el que no vive es loca el que no brinque es loca, el que no brinque es loca y me agarra la pela. ¡Nadie supo! Hola hola, hola hola, hola hola todo el mundo con hola Hola, hola. Maramos el amor con la ropa. Siente la pasión del rey. Cuando tu apretada me rosa Y yo a ti te roso a la vez Yo quiero que te quites la ropa Pero tú no quieres Y me dices que falta una cosa Que no lo haces si no canto el reggae Ah, eh, te pongo a tripear Ah, te pongo a tripear Aprieta, 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 aprieta Aprieta, aprieta, aprieta Aprieta, 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 aprieta Aprieta, aprieta Ahora si fue verdad que la cueca de Toysio y Rabo DJ yo, DJ Rappi, mercenario Crabo, Crabo, sacudo, no pare Crabo, Crabo, Escudo, sacudo, crabo Puletito Crabo, Crabo, Sacudo, sacudo Crabo, Crabo, No para Crabo, Crabo, Sacudo, sacudo, grave Puletito Paren de bailar No pares, no pares Take it baby, work it house. Check it house. ¡Sacúdelo! ¡No pares, no! ¡Con ganas mueve el culito! ¡Con ganas mueve el culito! ¡Mueve, mueve, 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 mueve eso! ¡Pon ganas! ¡Mueve eso! ¡Mueve, mueve eso! Pon ganas, pon ganas Mueve eso, pon ganas Mueve eso, aprieta Aprieta, aprieta Aprieta, aprieta ¡Un ladito! Aprieta, aprieta Aprieta, aprieta ¡Un ladito! Los rompetarimas de Nueva York Sa, sa, sa 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 Moviendo el cuerpito, sa, sa, sa Moviendo el culito y sa, sa, sa Muy sexy y bonito Sa, sa, sa Moviendo el cuerpito, sa, sa, sa Moviendo el culito y sa, sa, sa Muy sexy y bonito Mueve, mueve, mueve tu cuerpo Como si fuera una culebrítica Mueve, mueve, mueve tu cuerpo Como si fuera una culebrítica Gira, gira Gira, gira Gira tu cuerpo Como si fuera una culebrítica Gira, gira Gira, gira Gira tu cuerpo Como si fuera una culebrítica Gira, gira Gira, gira Gira, gira, gira Sa, sa, sa Moviendo el cuerpito y sa 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 Moviendo el culito y sa 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 Y tumba, tumba Tumba tu cuerpo pa'arriba, pa' abajo Pa' un lado, pa'l otro, pa' atrás, pa' adelante Y mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo Girando, girando Con ese cuerpito que está delirando Mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo Girando, girando Con ese cuerpito que está delirando Yo tenía una culebrita, iba por una malítica Yo tenía una culebrita, iba por una malítica A ella le decía que sí pico y ella que no pico, le conto es tótico A ella le decía que sí pico y ella que no pico, le conto es tótico Sá, 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 s Mami mueve la colita Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo y dale para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Bomba, mami mueve la colita Bomba, mami mira que está rica Bomba, junto con la cinturita Bomba, mami mueve la colita Bomba, mami mira que está rica Bomba, junto con la cinturita Bomba, mami mueve la colita Mira que está rica junto con la cinturita Bomba, mami mueve la colita Mira que está rica junto con la cinturita Bomba pa' la izquierda, no quiero que te pierdas Bomba pa' la derecha, agárrate de esta mecha Bomba pa' arriba, no te quiero agresiva Y bomba pa' abajo, no me mandes al carajo Bomba pa' adentro, que pasen adentro Bomba pa' afuera, ya si te confiera Bomba pa' delante, no fuera excitante Bomba pa' atrás, te voy a dar trastra Bomba pa' lo claro, te lo digo bien claro Bomba pa' lo oscuro, yo estoy bien seguro Bomba pa' Bomba pa' la izquierda, no te quiero agresiva 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 Chacarón, Chacarón, Chacarón Chacarón, Chacarón Chacarón, Chacarón Chacarón, Chacarón Chacarón, Chacarón Chacarón Viva México y no te dore Música mexicana Toca el turno a México Viena por el mundo Yja White White Andando Mexicanos nocturnos me siguen bailando Con esto que dice así Dice, dice Se pilla, se pilla, se pilla baby se pilla, se pilla, se pilla, se pilla, meneando abajo y se pilla, se pilla, se pilla, se pilla, baby se pilla, se pilla, se pilla, meneando duro y se pilla Los del sur están, aquí te parezca o no, papá, ese sí ha llegado el patito, a ponerle pincante a esto, es Johnny, uno, DJ Big, de veneno al 8 de DJ Big Así nada más, es el sur por acá, Veracruz y Apaciler y Lomar, porra, yo que ya andando, ahora vamos al son de ritmo Ok, chamacos, cuando nosotros digamos, mexicanos ustedes dicen, abuevo, mexicanos del mundo me siguen con este coro que dice así ¡Mexicanos, abuevo, mexicanos! ¡A huevo, mexicanos! ¡A huevo, abuevo, mexicanos! Preparando, bien pesado, ese ritmo que va pa' abajo, mexicanos del mundo me siguen pa' abajo con esto que dice así Sevilla, 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 baby se pilla, se pilla, se pilla, se pilla, meneando abajo y se pilla, se pilla, se pilla, se pilla, baby se pilla, se pilla, meneando duro y se pilla ¡Gracias! ¡Gracias!